Fueron 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, Caché! ¡Muy bien, nuestros amigos! ¡Muy bien, Caché! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Caché! ¡Muy bien! ¿Tienes que nos vea que vea esta? ¡Los bien! Hueba de enzaliento Hueba de enzaliento Si yo es muy bien El Incluso El video ¿Cómo fue? El Golf Throttle Rider El game de intro Como cuáles Hola, es cierto Pero es bueno Vamos a seguir ¡Vamos! ¿No hay provide luz en el aire? ¡No hay! ¡Socco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la vuelta! Nosotros estamos a la luz ¡Vamos! ¡Vamos a ver como es que nos hemos hablo ¡Vamos a la la gente que nos ha robando! ¡Vamos a la gente! ¿Ala gente que nos ha robando? ¡Vamos a la gente! no ah no, ya tu la, la llan ah ni, ah ah, ni, ah ah, ni, ah ah, ah, ah 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 cuaca panas jom kita gerak di batu 16 pula jadi kita jumpa kita jumpa geng-geng ni di batu 16 lah no podemos que no nos hemos tenido también nos apoyamos por tanto que nos deslizamos luego nos deslizamos ¿por qué? de bien en safety first vamos vamos ok, vamos a llegar a batuas 16 que manis, estamos en el marco con moto-moto Nosotros somos en el top 5 Paras personas Ok, vamos a ver el motor como es Tiene un miembro que se jató Pero no se jató 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 16 Se jató Se jató Se jató Sejá 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 Cantik Gambar Camera Belakang Ok Kita tengó Pemandangan yang indá Di Batu 16 Gimana sehari ini Selain daripada Cuaca yang cantik Di bawah Pemandangan Moto-moto pun Cantik-cantik Jó Tengok ¡Suscríbete! 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 ¡Aba lo dapat tinggo! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decir esto? ¿D escuchar? ¿D escuchar? ¿D escuchar? ¿No es bien? ¿De qué? ¿V practicalmente? ¿Sí? ¿ benefits el pérêt? ¿Bien? 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 ¿Sabe? ¿No? ¡Suscríbete! 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 Jadi, menghujung Walmart hari ini, kita sembesa petron kemanis, tidak cukup minyak. Tinggal kami-kami, Cull, Along, Jim, Hamzah, dan Brood. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!